Han pasado nueve años y el consorcio Walmart no quita el dedo del renglón. Insiste en instalar una de sus tiendas de autoservicio en la localidad de Coetzalán, uno de los siete pueblos mágicos con que cuenta el estado de Puebla. Pero son esos mismos años en los que grupos de comerciantes y defensores del ordenamiento territorial de esa localidad han mantenido la lucha en contra del conglomerado de capital norteamericano. Sin embargo, las disposiciones del gobierno estatal, que encabeza Rafael Moreno Valle, apuntan hacia el respaldo no solo a Walmart, sino a otros grupos empresariales que también aspiran a instalarse en esa localidad indígena. Y es que el atractivo principal de Coetzalán no es el desarrollo económico de la zona, sino los 250 millones de pesos anuales que el programa federal Progresa derrama entre las familias indígenas pobres de ese lugar. El Consejo de Ordenamiento Territorial de Coetzalán, órgano que surgió en 2010 cuando la transnacional hizo su primer intento por instalarse en la comunidad, explicó que las tiendas de autoservicios se apropian de los recursos federales de combate a la pobreza a través de convenios locales, para que los beneficiarios cambien sus vales a sus empresas, donde no solo pueden adquirir despensas, sino también servicios financieros. Para lograr su cometido, la cadena comercial Walmart se ha valido de acuerdos secretos con el gobierno de Puebla, utilizando recovecos en la ley de inversiones vigente en el estado a fin de ignorar los lineamientos de ordenamiento territorial del municipio de Coetzalán, el que claramente establece la prohibición de una tienda de esa naturaleza. La cadena Walmart se ha visto involucrada en actos de corrupción y violaciones documentadas a las legislaciones locales vigentes en materia de inversión, uso de suelo e impacto ambiental. En México, durante el 2003, habría pagado 52 mil dólares en mordidas para abrir una tienda en Teotihuacán, a solo unos metros de la zona arqueológica. Detalla el reporte, el cual especifica que en sus planes de expansión, Walmart no fue víctima de la cultura de corrupción que se le adjudica a México para hacer negocios, sino que por sí mismo fue un corruptor con iniciativa. Por lo menos 19 sitios en México, en donde se construyeron tiendas de la cadena a partir del 2003, fueron blanco de estos sobornos.